¿El boxeo no sirve en la calle? Pues ayer hicimos un video en donde hablaba de 5 desventajas del boxeo en un combate callejero El video inicia así, preste atención porque eso es muy importante El boxeo es un excelente deporte de combate que le puede servir en la defensa personal Es mucho mejor saber boxeo que no saber nada en lo absoluto y tener que defenderme Ponía ese tremendo ejemplo en donde veíamos la efectividad del boxeo Con un solo golpe acaba con ese combate, logra defenderse Pero el objetivo de ese video era El boxeo es muy bueno pero tiene sus desventajas Así que cuidado con creer que usted puede enfrentarse a cualquiera en la calle Y ganarle fácilmente solo porque es boxeador Un boxeador es una máquina de matar Un asesino Entrenado a un boxeador bien preparado que está peleando puede matar a una persona normal Pero miremos esto Esto pasó en Colombia a las 5 de la tarde el 18 de diciembre del 2020 Miremos aquí El tipo más grande está defendiendo el honor de una mujer De la mujer mesera que estaba ahí Esos tipos le dijeron algo y él va a defender el honor El capitán salva frutas llega a salvar a esta mujer A ponerle problemas a estos dos tipos más delgados y más bajos que él Miren ahí Miren cómo se desarrolla esto Y voy a adelantarlo hasta el punto crítico Aquí está desenfocado y censurado porque lo que pasa aquí es terrible Miremos No le da oportunidad de nada Y lanza el primer golpe al cuello con un elemento cortopunzante Si lo vieron Pan pan Lo hace repetidas veces de una manera rápida y certera Y empieza a salir un charco Una lluvia de líquido hemático Así desde el cuello de este tipo Todo esto es líquido hemático Que sale así como si usted abriera una llave Por eso está censurado este video Y yo les pregunto Si hubiera sido el Canelo Álvarez Que es un excelente boxeador Uno de los mejores del mundo La cosa hubiera sido diferente Miren Él ni siquiera lanza el primer golpe Y el otro ya lo está acabando Miren Pan pan Con el primer golpe que va hacia el cuello Ya la pelea se acabó Ahí ya no tiene nada que hacer La cosa hubiera sido diferente si era el Canelo Álvarez Pregunto Y ese era uno de los puntos de mi video Que el boxeo es muy bueno Pero contra un elemento cortopunzante No hay nada en lo absoluto que hacer Pero llegan las personas Con la percepción de la realidad alterada A comentar lo siguiente Lo que ya vimos Este no sabe nada de boxeo Un boxeador profesional De un vergazo te desmaya Ni cuenta te vas a dar Como golpeas todos los días Tienen las manos curtidas Y las muñecas también Además tienes mucha precisión Y sabes dónde y cómo pegar Le doy la razón Un boxeador tiene las manos Mucho más fuertes Que cualquier persona normal Que no entrenamos golpes Y que tiene mucha más precisión para golpear Pero es que a pesar de eso Igual la desventaja De que usted golpee El cráneo de su oponente Fracturarse los dedos O lastimarse la muñeca Está La desventaja existe Porque en un combate callejero Todo es impredecible Como lo que acabamos de ver aquí Si este tipo hubiera sido Un boxeador profesional No hubiera podido hacer nada Porque no le dieron oportunidad De reaccionar Un boxeador Se come a cualquier peleador De la calle Y punto Es el mejor que hay Sobre todo contra varios Los agarres no sirve Y los derribos Tampoco Entonces claro Según este comentario Yo que soy luchador olímpico Luchador greco-romano Pues en la calle No podría utilizar Mi arte contra un boxeador Porque ellos son tan precisos Que un solo golpe me duermen Pues vamos a ver aquí Algunas imágenes De la efectividad Que puede tener un derribo En la calle Lo brutal que puede ser Si usted lo sabe hacer ¿Cierto? Y este punto Lo que quiere decir Es que No importa el arte marcial No importa el deporte de combate Importa la persona Porque yo soy Si yo soy un muy buen luchador Que en esa situación Sé utilizar los derribos Contra un boxeador Pues le voy a ganar Es más Puede que le meta un derribo Y de ahí nunca más Se vuelva a levantar ese tipo Pero eso no quiere decir Que yo Porque sé grappling Sé derribos Entonces me voy a enfrentar Con cualquiera Y yo no tengo desventajas No, claro que tengo desventajas Una desventaja clara Es que Así como yo lo puedo levantar a él El boxeador me puede pegar un puño Y noquearme Voy contra el suelo La cabeza golpea en el suelo Y de ahí nunca más Me vuelvo a levantar Entonces Yo sé las desventajas Que tiene mi deporte de combate Lo sé Pero estas personas Que practican boxeo No Escuchen Creo que estás infravalorando El boxeo ¿En qué momento He infravalorado el boxeo Si estoy diciendo todo el tiempo Que es muy bueno? Yo quiero aprender boxeo Usted debe aprender boxeo también De hecho Es uno de los sistemas de combate Que más movilidad Y dominio de la distancia tiene Por ejemplo He visto boxeadores Pelear contra gente de la calle Y ganarle A dos Tres Y hasta cinco rivales Siendo Uno solo Por la movilidad Y dominio de los ángulos De hecho en la calle El boxeo tiene ventaja Contra el grappling En el momento en que Una persona vaya al piso Y el combate En su inferioridad numérica Ahí perde asegurado Pues el que quede en pie Va a darle con todo Al grappler Completamente de acuerdo En lo que no estoy de acuerdo Es En que piensen Que lo que ustedes saben El boxeo que ustedes saben Lo que ustedes entrenan Es infalible Que no les puede fallar Que ustedes son máquinas De matar Porque luego viene un tipo Así Que la cabeza Le llega a ustedes Al pecho Y con un elemento Cortopunzante Va al cuello Y no los deja a ustedes Ni reaccionar Como el video Que ya vimos Pero no todo es malo Porque hay gente Que si entendió El punto del video Y aquí está Tal cual como dices Lo practico Desde los 15 años El boxeo Peleé en los guantes De oro Del 2006 Y 2007 Y por muchos años Tuve la percepción De la realidad alterada Creía que podía Ganarle cualquiera En la calle Incluso a veces Vivía buscando Cualquier excusa Para pelearme En la calle Afortunadamente Nunca pasó Siempre me encontré Con gente Mucho más madura Que yo Que me evitó Mi percepción Cambió Cuando mi primo Que entrenó Toda la vida Junto conmigo Fue apalizado En una pelea Por un asunto vial El otro tipo No sabía nada Y según me dicen No tenía guardia No tenía técnica Simplemente Era una verga Peleando Y tenía una pegada Asquerosa Y ejemplifica Muy bien la frase De que a veces Vale más la maña Que la técnica Le dejó Los ojos cerrados Se tardó Como tres semanas En desinflamarse Completamente De la putiza Que le dieron Afortunadamente No hubo daño Cerebral Ni fracturas De ningún tipo La mejor victoria La pelea No librada Y es aquí Donde yo quiero Llegar al punto Para cerrar este video Que lo malo No es el boxeo Sino las personas Que lo practican El peor defecto Del boxeo La peor desventaja Del boxeo No es el boxeo En sí Sino las personas Con la percepción Se puede llamar así Y este video Tampoco es para tirarles mierda A los que salieron De este comentario En este video En sus comentarios No crean tampoco Que los odio O que Uy que feo Que me hayan comentado eso No 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 Eso se trata de compartir Agradezco sus comentarios Los comentarios de crítica Los comentarios de aporte Todos sus comentarios Yo los recibo Los recibo muy bien Que otro deporte de combate Le gustaría que yo hiciera 5 desventajas Y no siendo más Nos vemos En la próxima La caída de un casco Desató Un ataque a sangre fría Que dejó Un desvivido En Giron Esquivar a las personas Hay una señora Que está cerca A una muchacha Hace caer el casco Y reacciona De esta forma Fuuu Oh